La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha visto indicios para imputar a la alcaldesa del municipio de Orihuela, Mónica Lorente, y también a los concejales de su equipo de gobierno, Manuela Abadía y David Costa, por la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Comarca de la Vega Baja. El sumario por las presuntas irregularidades en la ubicación del vertedero de la Vega Baja quedó paralizada, como saben, el pasado mes de julio, después de que el juez de Orihuela, Carlos San Martín, se inhibiera en favor de Alicante para que continuara la instrucción. Sin embargo, el juzgado de Alicante devolvió la causa a Orihuela y desde entonces está por aclarar que magistrado debe continuar con las diligencias. Por este caso se detuvo este verano al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortiz, Ángel Fenol y Rafael Gregori, entre otros. Según el fiscal anticorrupción Felipe Briones, a Mónica Lorente se le podría imputar un presunto delito de tráfico de influencias por la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Comarca de la Vega Baja. En cuanto a la alcaldesa de Orihuela y vicepresidenta de la Diputación Provincial, Mónica Lorente, el fiscal Felipe Briones considera que ésta pudo interceder para la adjudicación a Fenol ante el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, debido a intereses electorales en la ciudad de Orihuela, señalando públicamente el lugar de emplazamiento de la finca donde se ubicará la planta de gestión de residuos antes de cualquier informe técnico. El fiscal anticorrupción ve indicios para imputar a dos concejales de su equipo de gobierno. Uno es el edil de infraestructuras Manuel Abadía, que ya está imputado por supuesta implicación en las irregularidades de la adjudicación de la contrata de basuras en Orihuela. Otro es el quinto teniente de alcalde David Costa Botella. Supuestamente ambos habrían presionado a un técnico del ayuntamiento, que era el responsable municipal ante el Plan Zonal, para que informara a favor de las empresas de Ángel Fenol. El fiscal ve también indicios de delito en la actuación del coordinador de campaña y asesor del Gabinete de Alcaldía, Pedro Meseguer, por interceder presuntamente a favor de Ángel Fenol ante el presidente provincial, José Joaquín Ripoll.